hola amigos bienvenidos al canal de mecanimotos este día estamos aquí con un vídeo más con una experiencia más acerca de mecánica de moto no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tu motocicleta cuando dices a dar marcha te hace un tronido en el motor y el tronido el golpe que te hacen el motor es así como éste cuando tú dices a dar marcha te hace este golpe como así en la parte del motor en la parte de la transmisión y si tú eres de esas personas amigos que andas en el problema en tu motocicleta te invito a que veas este vídeo porque este vídeo va a ser un vídeo informativo donde yo te voy a decir la solución que puede hacer al problema antes de que tú lleves tu motocicleta al taller porque hay muchos mecánicos que se andan aprovechando de la situación y están haciendo gastar mucho dinero a los clientes para ellos así poder ganar más dinero y decirles que cambiaron tal pieza del motor cuando tal vez no hayan tocado nada en el motor bueno amigos lo primero que vamos a hacer nosotros para revisar ese golpe si tu motocicleta anda haciendo este golpe este golpe en la parte de la transmisión tú vienes enciende la motocicleta la enciende y cuando enciende la motocicleta la motocicleta se mantiene normal no hay ningún sonido en el motor cuando tú clochera la motocicleta y dices a dar marcha tu motocicleta hace ese golpe y a medida va pasando el tiempo la motocicleta aumentando ese golpe en la parte de la transmisión en la parte del motor aumentando ese golpe un golpe que lo hace como que fuera de una cadena torcida o fuera otro problema pero se escucha en la parte de delante del motor entonces te invito a que hagan lo siguiente bueno lo primero que debes de hacer cuando tu motocicleta de un golpe así como ese que se escucha en la parte de la transmisión te invito a que rectifique que los pernos de la catarina anden bien apretados que rectifique también la cadena de tu motocicleta que no anden torcida y que también rectifique que los hules de la catarina de tu motocicleta anden en buen estado y si todo eso anda en buen estado y la motocicleta te sigue con el problema te invito a que hagas lo siguiente este problema amigos lo puede arreglar tú entre 2 a 3 minutos como te lo dije es un problema bien sencillo y eso consiste en apretar los pernos del motor muchas veces los motores con tanta vibración que andan haciendo tal vez tú te metes en carreteras que sean muy estén en mal estado entonces la motocicleta tiende a aflojar los pernos del motor y quiero que rectifique eso lo siguiente que consigas una llave y hagas lo siguiente que rectifique estos pernos del motor esto que sujetan el motor y si andan flojo que los soques y que eso que también no sé si puede ver aquí tiene otros pasadores lleva dos pernos y también los motores y en la parte de arriba llevan también como tres pernos más te invito amigo a que soques el motor porque muchas motocicletas al taller de mecánica de moto han venido con con este problema que hace un golpe de la motocicleta en la transmisión y el problema es que los pernos del que sujetan el motor andan flojo y cuando la motocicleta dice a hacer fuerza hace provoca el sonido porque el motor anda flojo ya tú habiendo socado el motor y la motocicleta se solucionó el ruido pues gracias a dios que se solucionó y si sigue con el golpe la motocicleta te invito a que la llevas donde un mecánico tu mecánico de confianza para que te revise el motor pero antes de llevarlo al taller amigos quiero que haga lo siguiente lo que te dije soca los pernos del motor porque en la mayoría de ocasiones ese es el problema aquí me han venido bastantes motocicletas con ese problema y sólo está en tocar el motor porque muchos muchas veces los motores se aflojan y por tanta vibración y el mal estado en las calles y provoca ese sonido el sonido es un sonido como un golpe que hace cuando tú dices al armarse hace como un golpe así entonces tú soca los pernos del motor rectifica los pernos de catarina lula de catarina que todo esté bien para que la motocicleta tenga una solución y si la motocicleta no tiene solución te invito a que visites un mecánico para que te pueda revisar el problema bueno amigos este fue un vídeo informativo con el cual espero que les pueda ayudar de mucho a ustedes para que ustedes no gasten mucho y antes de llevar al mecánico revisen esos esos pasos que les dije acerca de si tú andas un golpe así en la transmisión de la motocicleta para que tú puedas solucionar ese problema hasta la próxima amigos y suscríbanse a este canal lo vemos